La verás por ese monte al venir La verás por ese monte al venir ¡Santo cielo! ¿Ese es el reverendo? ¿Qué hace allá arriba? Mira esos ojos de muerto, tendrá idea de dónde está Creo que está completamente loco en este punto Se monte al venir ¡Al galope en seis corceles al venir! ¡Al galope en seis corceles! ¡Al galope en seis corceles al venir! ¡Bien! La verás por ese monte al venir. Venir, 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 venir. Gracias. Sí, eso fue... ni siquiera sé qué decirte, solo... ¡Wow! Prudence, hay algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. ¿Disculpa? Eso fue inesperado. Un consejo, en cuanto caiga lo robas. Mira, te enseño. ¡Ay, qué bien! Tiene una biblia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!